Un mercado en pleno crecimiento renueva todo el tiempo los signos que apuntan al mantenimiento y a la valoración de las apariencias bajo los auspicios de la seducción o de la comunicación. Ropa, cosméticos, prácticas físicas forman una constelación de productos codiciados para proporcionar un palco en el que el actor social cuida lo que luego permite que se vea de sí mismo, como si se tratase de una tarjeta de visita viviente, lugar privilegiado del bienestar o del buen parecer a través de la forma y de la juventud que hay que mantener, lugares para la atención del cuerpo, gimnasias, paz, cosméticas, dietéticas, el cuerpo es el objeto de una preocupación constante. Se trata de satisfacer esa socialidad a mínima basada en la seducción, es decir, en la mirada de los demás. En febrero, nuevo taller de filosofía del Pórtico, martes 14 y 28. En esos dos encuentros vamos a estar pensando en torno a estas cuestiones. Si te interesa sumarte o querés más información, escribinos acá abajo o a nuestro mail filosofiadelportico.com ¡Gracias! ¡Gracias!